Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 31 de marzo del 2021. Les recuerdo mi nombre, mi nombre es Anders Mesa, instructor técnico de la ficha Tecnología y Gestión Logística. Recordamos, les recuerdo que estamos, hacemos parte del Centro Agroecológico y Agroindustrial del Atlántico CEDAGRO, ubicado en el municipio de Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Siempre tengan presente su centro de formación porque hay muchos centros de formación a nivel nacional. Vuelvo y repito, nuestro centro de formación está ubicado en el departamento del Atlántico, municipio de Sabana Larga, a 38 kilómetros de Barranquilla. Sabiendo esto, vamos a la explicación de la evidencia, pero antes, bueno, quiero mostrarles cómo van, quiénes han enviado las evidencias y quiénes deben las evidencias. Vamos rápidamente a verificar quién envió las últimas evidencias. Vamos, bueno, contextualización, sena, no, mi ambiente de formación. Vamos a la evidencia, la oportunidad de formarme. Y vamos a decir solamente los que no han enviado la evidencia aquí porque la gran mayoría ya lo ha enviado. ¿Quiénes no han enviado la evidencia? ¿Quiénes no han enviado la evidencia? No la han enviado Jefferson Ferley Aguilera, Diana Yasmín Balen, Henry Scarpio, Margie Gómez, Lina Hoyos, Holman Morales, Jason Pino, Brian Salazar y James David Urango. Los demás, todos las han enviado y la gran mayoría tienen una nota positiva. Estoy viendo 70, 80, 75, pero la gran mayoría ya lo ganó. Listo. Vamos a la siguiente evidencia. ¿Qué es? Representación gráfica reconociendo mi ambiente formativo. A ver quiénes no la han enviado. Ya como pueden ver el equipo no la envió, el equipo dos la envió, el equipo tres la envió, el cuatro, el cinco. En el grupo seis, están trabajando individual, Holman Morales no la ha enviado. Grupo ocho la envió, el nueve la envió. En el grupo diez, Margie Daniela Gómez no la ha enviado. En el equipo once, Jessy Martínez, ni Angie Soto la ha enviado. Seguimos bajando. Y listo. Esos son los únicos que nos han enviado las evidencias que obviamente tienen que enviarlas para pasar esta fase de, esta fase de inducción. Listo, chicos. Vamos a definir las fechas y el cronograma para el envío de la evidencia que vamos a explicar el día de hoy, que es trabajo colaborativo. Vamos a contenido del curso, inducción, cronograma, cronograma de inducción. Bajamos y encontramos la actividad número tres, trabajo colaborativo, que ya varios la han enviado. Ya varios la han enviado. Ya varios la han enviado. Ustedes tienen que enviar esta evidencia entre el 29 de marzo al 4 de abril. 4 de abril, domingo, hasta el lunes 5 de abril. Ustedes tienen para enviar, para realizar esta evidencia. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, la pueden realizar durante Semana Santa o ahora que terminen, pueden realizarla. Debido a que esta evidencia es muy sencilla, ustedes ahora se darán cuenta por qué. Esta evidencia es grupal, ¿verdad? Es grupal o puede ser individual. Si siguen trabajando grupal, excelente. Más, si usted quiere trabajar individual, también puedes realizarlo. Siempre recuerden que, aunque yo no lo diga, todas mis evidencias son grupales. Listo, chicos. Ya he definido las fechas de entrega de la evidencia. Vamos a la explicación de la evidencia y después voy a explicar unas partes más sobre cómo se maneja el currículo Sena. Bueno, vamos a explicar la evidencia que es bastante sencilla. Vamos a inducción. Aquí donde estamos. Trabajo colaborativo. Y nos dice, y nos da guía de aprendizaje. Material de formación 3. Material de apoyo 3. Y relato trabajo colaborativo. Esta es la evidencia que nosotros debemos realizar. Relato trabajo colaborativo. Bajamos y nos sale el archivo que debemos abrir. Y esta es solamente la evidencia que debemos realizar, como ustedes lo ven aquí. Ya nos dice, la actividad propuesta tiene como objeto realizar un relato que incluya los principales aspectos del trabajo colaborativo, tales como definición de trabajo colaborativo, característica, ventaja. También es importante que incluya en el relato de qué de qué manera usted como aprendiz podría aplicar al trabajo colaborativo en la fase lectiva próxima a incluir. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, esto es sencillo. Es investigación. Aquí nos dan un material de información. Ya se lo voy a presentar sobre el trabajo colaborativo, cuáles son sus características, su definición, ventaja. Y por último, nos tenemos que responder la pregunta que nos dan en el último párrafo que nos presentan aquí en la pantalla. Lo podemos hacer en Word, lo podemos hacer en Excel, cualquier herramienta, cualquier herramienta, puede ser alguna herramienta digital. Ya estamos pasando de la analogía a lo digital. Hay muchas páginas en internet que le permiten realizar si lo quiere hacer como una infografía, como una historieta, si quiere realizar un video, si quiere realizar un mapa conceptual, un mapa mental. Bueno, lo que usted quiera realizar, sea creativo, pues todo eso yo se lo recibiré y con base a lo que usted me envíe yo le colocaré su nota, ¿verdad? El envío de la evidencia es igual, ¿verdad? Aquí donde dice ver evidencia, donde dice ver evidencia, igual ustedes abren, adjunta la evidencia y eso es todo lo que tienen que realizar, ¿verdad? Material de apoyo y material de formación, chicos. Material de apoyo y material de formación. Aquí dentro de la carpeta trabajo colaborativo nos muestran un material de formación y un material de apoyo. En el material de formación, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la definición de lo que es normas de comunicación y comportamiento, trabajo colaborativo, definición, elementos básicos, ventajas de trabajo colaborativo, herramientas para la comunicación en el LMS, herramientas para trabajo colaborativo, grupo, wiki, blog y por último a la bibliografía. Un documento de apenas 13 páginas, ¿qué? 13 páginas de las cuales 9 son de información que usted va a leer, pero la gran mayoría de esta información ya ustedes la conocen. Ya ustedes saben cuáles son las normas de comunicación, que es un trabajo colaborativo, lo que anteriormente llamábamos trabajos en grupo, ahora en los medios digitales se le llama trabajo colaborativo, ¿verdad? Herramientas de comunicación, ya ustedes la conocen, nosotros las conocemos. En las herramientas de comunicación, la que yo les explico a ustedes, tenemos los foros, las sesiones en línea, tenemos los chat, tenemos informal, el whatsapp, que es inmediato la comunicación, que nosotros ya manejamos todas esas herramientas de comunicación en el LMS, ¿verdad? Y también aquí en lo último nos habla sobre las herramientas para el trabajo colaborativo, que también las conocemos nosotros, lo que es los wiki, los blog, ¿verdad? La herramienta, hay una herramienta importante de trabajo colaborativo que es la de Gmail. Gmail trae una herramienta para nosotros trabajar en el Word, en el Excel, unidos, ¿verdad? Por decirlo así, unidos, todos podemos trabajar en el mismo Excel online, ¿verdad? Todo ya no es necesario hoy en día que tú tengas el paquete de Office en la plataforma. No, disculpen, el paquete de Office en tu computador. Si tú simplemente tienes Gmail, ¿verdad? Simplemente abres aquí donde dice Drive, donde dice Drive, le das Nuevo, y puedes crear un documento Word, un documento Google, una presentación Google, un PowerPoint, puedes crear un formulario, una encuesta, una evaluación. Bueno, ya no es necesario tener, no es necesario tener el paquete de Office en Internet. Si vamos a trabajar un documento compartido, ¿verdad? Entonces yo abro un Word, yo abro un Word, ¿verdad? Le voy a dar aquí donde dice compartir, con el nombre del título, vamos a colocar, aquí lo voy a compartir, y yo pueda juntar varias personas a los que yo quiera que vean este documento y lo puedan editar. Es el lector, comentarista y editor. Le doy en Yeah, y a la persona le saldrá el link para que entre este documento y nosotros podemos trabajar compartidamente en este documento. Entonces ya las comunicaciones, todas estas herramientas han evolucionado lo digital, ya no hay distancias, ya no hay distancias, como él leía un día, nuestras distancias son mentales, porque por medio del Internet, esas distancias, podemos acabar con esas distancias. Así que esto también es trabajo colaborativo, es trabajo compartido, y bueno, esto es a lo que el SED quiere llegar con ustedes, de que no solamente se formen como tecnólogos de gestión logística, sino que también manejan todas estas herramientas que en su trabajo, estoy seguro de eso, que en su trabajo lo van a utilizar todo, ya nada, es más, ya nada se maneja en disco duro, eso es muy poco en disco duro, que en disque, que en esto, que ya muy poco se maneja eso, ya todo se trabaja en la nube. Ya este documento que yo tengo aquí, inmediatamente se me queda guardado en mi nube, ya inmediatamente se me queda guardado en mi nube, y cuando yo lo quiera volver a abrir, ya yo simplemente lo di Drive, y lo busco aquí en la nube de Drive, de Gmail. Entonces chicos, los invito a que sean creativos en esta evidencia, los invito a que, a que utilicen páginas digitales, ¿verdad? Páginas digitales de ayuda, si quieren hacer un cuadro sinóptico, pues hay muchas herramientas. Y listo chicos, esa es toda la evidencia que nosotros debemos realizar. ¿Alguna pregunta sobre la evidencia? ¿Duda o inquietud? Bueno, si no tenemos duda o inquietud, voy a explicar un tema muy importante de cómo se maneja, o cómo es el diseño curricular del SENA. Esta parte también es importante. Bueno, nosotros en el curso, cuando ya pasemos la, 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 la inducción, vamos a tener cuatro fases, como ustedes pueden ver aquí, fase de análisis, fase de planeación, fase de ejecución, y la última fase es la fase de evaluación, ¿verdad? Cada fase tiene diferentes actividades de proyecto, ¿verdad? O nosotros la conocemos como unidades. Entonces, en la fase de análisis, podemos tener diferentes actividades de proyecto, o también ustedes le pueden llamar unidades. En este caso, vamos a tener actividad de proyecto, en la fase de análisis, vamos a tener actividad de proyecto 1, 2, 3, 4 actividades de proyecto, o 4 unidades. Y de esas unidades, se desprenden las evidencias o las actividades por realizar. Así nos, así el SENA maneja su currículo o su diseño curricular. Entonces, repito, ¿verdad? Repito, cuando nosotros ya pasemos a nuestra fase lectiva, nos vamos a encontrar con cuatro fases, ¿verdad? Con cuatro fases, fase de análisis, planeación, ejecución y evaluación. Cada fase, cada fase, cada fase tiene su unidad, ¿verdad? Nosotros la conocemos comúnmente como unidad, o tiene, o aquí en el SENA se le llama actividad de aprendizaje. Cada actividad de aprendizaje o unidad, ¿verdad? Tiene su evidencia o su actividad por realizar. Algunas tienen tres, algunas tienen cuatro, algunas tienen cinco. Después de finalizada cada fase, después de finalizada cada fase, el instructor líder, en este caso, es mi persona, yo procederé a calificar toda la fase. Pero las evidencias, cada instructor, a medida que vaya pasando el tiempo y dando su videoconferencia, a medida que el instructor vaya dando su videoconferencia, colocando las evidencias y calificando, ellos también van a ir colocando sus notas, ¿verdad? Pero las notas las van a ir colocando en territorio. Y donde yo puedo ver mis notas, señores, en el centro de calificaciones, que ustedes, yo la otra semana les voy a explicar bien sobre el centro de calificaciones, pero a medida que se vayan explicando las evidencias y las vayan enviando, ustedes pueden ir viendo en sus centros de calificaciones las notas que van a ir obteniendo en cada evidencia que vayan realizando. Nosotros vamos a manejar en el curso cuatro fases, de esas cuatro fases, en total de todo el curso vamos a tener 19 actividades, de proyectos 19 unidades, y que de esas 19 unidades se desprende, cada unidad puede tener este cuatro o cinco evidencias. ¿Qué tipo de evidencias van a tener, por ejemplo? Por ejemplo, en la fase de análisis, podemos entrar aquí a cronograma, cronograma de actividades, y podemos colocar aquí cronograma fase de análisis, que ya está cargada. En la fase de análisis, en la actividad de proyecto 1, aquí ustedes la pueden ver, actividad de proyecto 1, ¿verdad? Aquí está el resultado de aprendizaje, que ahora le voy a explicar ese tema. Tipos de evidencia, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia que yo voy a realizar? Las evidencias que voy a realizar en esta actividad de proyecto, que para actividad de proyecto 1 voy a realizar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis evidencias o seis actividades, ¿verdad? De esas seis actividades se desprenden actividades técnicas y actividades transversales. ¿Cuáles son las actividades técnicas? Aquí está, mapa conceptual del sistema financiero colombiano, presentación del comportamiento internacional, y otra actividad técnica es propuesta comercial. Hay actividades transversales. ¿Cuáles son nuestras actividades transversales? Son aquellas materias como el inglés, salud ocupacional, ética y valores, que aquí en el Ciena Sería va a promover. En esta actividad de proyecto, tenemos la evidencia número 3, que es de inglés, que no tenemos instructor de inglés todavía. Es una actividad transversal, y aquí está programada en la actividad de proyecto 1. Con la instructora Astrid Pacheco, Astrid Pacheco, que es la instructora de ética y valores y promover, ustedes tienen clase en la actividad de proyecto 1, en la evidencia 4, que es un cuestionario, y la evidencia 6, matriz 2. Y aquí están los tiempos de entrega, los tiempos que inicia, y los tiempos que finaliza. Inmediatamente que nosotros finalicemos, como ustedes pueden ver aquí, finalicemos la fase de inducción, empezamos inmediatamente la etapa lectiva, con la primera clase, que es el sistema financiero colombiano. El 11, el 11, o el 12, o el 13, yo les estaré confirmando, cuando será esa sesión en línea. Y así sucesivamente, muchachos, las actividades de proyecto se componen de evidencia. Y tantas actividades de proyecto componen una fase. Listo, chicos. Bueno, ahora voy a explicar el diseño curricular del SENA. Listo. No sé, ustedes deben estar familiarizados con las competencias. ¿Verdad? El SENA se maneja es por competencias. Vamos aquí, y vamos a crear un documento. Un Google dibujo. Este curso, tienes X competencias. Puede tener 100, 250 competencias, realmente no sé cuáles son. Una de esas competencias, puede ser, puede ser, Sistema, Red de Transporte, Red de Transporte, Colombiano. Esa es la competencia, esa es la competencia que usted debe alcanzar. De esta competencia, chicos, de esta competencia, se desprenden los resultados de aprendizaje que usted tiene que adquirir, que usted tiene que adquirir, para llegar a comprender esta competencia. Por ejemplo, vamos a colocar uno. Bueno, vamos a colocar uno. Aquí. Listo. El primer resultado, bueno, vamos a colocarlo aquí, vamos a colocar aquí, resultados, colocamos aquí, resultados de aprendizaje. Resultados de aprendizaje, resultados de aprendizaje, chicos, de esta competencia, de la red de transporte colombiano. Un poquito para acá. Bueno, me pongo un poquito rodada la flecha. Bueno, listo. De la competencia, Red de Transporte, Colombia, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje, chicos? Esta puede estar conectada al resultado de aprendizaje Vamos a colocar algún resultado de aprendizaje. Esta puede estar conectada al resultado de aprendizaje Red Fluvial Colombiana, ¿verdad? El primer resultado de aprendizaje que ustedes tienen que alcanzar. Estoy solamente colocando un ejemplo. Segundo resultado de aprendizaje que ustedes tienen que alcanzar. Vamos a colocar aquí carreteras. Sí, vamos a un ejemplo, carreteras de Colombia, por decirlo así. Vías Colombia. Listo. Tenemos la competencia que debemos alcanzar para el SENA. Esta competencia se divide en varios resultados de aprendizaje. En este ejemplo tenemos dos resultados de aprendizaje. Vías de Colombia y Red Fluvial Colombiana. Para nosotros superar estos resultados de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos que pasar algunas evidencias o tenemos que superar algunas evidencias. Por ejemplo, aquí en esta en este resultado de aprendizaje la evidencia que está asociada a este resultado de aprendizaje. Vamos a colocar vamos a colocar que el resultado de aprendizaje es un documento documento escrito sobre las vías primarias colombianas. Esta es la primera evidencia que esta es la primera evidencia que yo tengo que ganar para robar este resultado de aprendizaje. Y el otro resultado de aprendizaje también que está asociada a una a una o varias a una o varias evidencias. En este caso vamos a colocar que es el video sobre los ríos de ríos de Colombia. Listo, chicos. Entonces, así se conforma el 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 diseño curricular del SENA así califica al SENA así ustedes tienen que superar la competencia. Bueno, un reto. Tenemos muchas competencias por ganar y en la en la guía de aprendizaje de cada de cada actividad de proyecto ustedes encontrarán. Por ejemplo, competencias de transporte competencias conformadas por resultado de aprendizaje puede ser uno o puede ser hijo puede ser entre resultado de aprendizaje. Profe, qué pena. Sí. Se le escucha muy cortado y con mucha interferencia. Ah, ya, ¿cómo me escuchas? ¿Todavía está me escuchando por ti? Sí, señor. Ok, ya vuelvo, saco y entro nuevamente. Un saludo. Ahora, ¿cómo se me escucha? Ya, mejor. Ok. Listo, chicos. Entonces, vuelvo y repito, vuelvo y repito. Ustedes dentro de las fases, dentro de cada fase y dentro de cada actividad de proyecto, van a encontrar competencias que ustedes tienen que adquirir. Dentro de esas competencias, hay algunos resultados de aprendizaje que ustedes también tienen que superar y que hacen parte de la competencia. En el ejemplo tenemos competencia, red de transporte colombiano. Resultado de aprendizaje que componen esta competencia, vías de Colombia y red fluvial colombiana. Es solamente un ejemplo. Y para yo superar este resultado de aprendizaje, tengo que realizar la evidencia de documento escrito sobre las vías primarias. Y también tengo que realizar el video sobre los ríos de Colombia. Al yo superar estos dos resultados de aprendizaje, yo estaría superando la competencia. Pero si yo supero un resultado de aprendizaje, envío la evidencia y asisto a la clase, pero en la otra no envío la evidencia y no entro a la videoconferencia, pues este resultado de aprendizaje no lo superaría y perdería automáticamente el curso. Y voy a dar aclaración sobre ese tema. Aquí en el SENA, si usted pierde algún resultado de aprendizaje, como lo estoy explicando acá, para el SENA usted perdería el curso. Porque si usted prende algún resultado de aprendizaje, no alcanzaría obviamente la competencia. Y si usted no tiene esa competencia para el SENA, no podría desarrollarse en el mundo laboral. Ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, yo. ¿Sí? Dígame. Profe, ¿es necesario que yo me conecte a las videoconferencias absolutamente a todas? No, no es necesario. No es necesario que se conecten a todas las videoconferencias. Lo que sí es regla o lo que sí deben realizar, obviamente, es enviar las evidencias a tiempo. Eso es lo fundamental del SENA. En eso se basa el SENA. El SENA se basa en las evidencias que usted ha ingresado. Está bien. La videoconferencia, como ustedes lo pueden ver, le va a servir para que usted lo oriente de dónde está la evidencia, cómo enviar la evidencia, de la presentación del tema, de la clase que va el instructor y de esa guía. El instructor siempre va a ser una guía, pero si usted no puede ingresar, pues usted tiene que entrar, verificar dónde está la evidencia, cómo se envía la evidencia. Si el profesor, en mi caso, algunas veces las evidencias son muy largas, entonces yo digo, bueno, esta parte la hacemos ahora, esta parte del trabajo la hacemos ahora y la otra parte la incluiremos en otro trabajo que realizaremos en otra fase. Pero esa es mi forma de dar clase, cada instructor tendrá su forma de dar clase, pero esa es la mía. Entonces no es necesario, pero sí te ayudará mucho siempre que puedas ingresar, pues debes realizarlo. Ok, profe, otra pregunta. Las videoconferencias, la mayoría de los sitios las van a hacer en las horas de la noche o en las tardes, profe, porque hay hartos compañeros que trabajamos. Sí, sí, yo sé que hay muchos compañeros que trabajan, esta fue una excepción, la gran mayoría yo las doy en la noche, la gran mayoría las doy en la noche, las voy a dar, como les dije, lunes, martes o jueves, las voy a dar en las noches, pero hay otros días que sí se me va a complicar por algunos compromisos que tenga, que sí las daré de día. Todos mis compañeros, desde ahora sí se los voy a decir, la gran mayoría de mis compañeros, de los otros instructores, las va a dar de día, porque yo los conozco a ellos, ellos sí lo van, algunos lo programan en la mañana, otros lo programan en la tarde y yo lo programo en la noche. O sea, ya ustedes vendrían ya a hablar con el instructor, cuál hora sería conveniente para ustedes. Sí, ¿alguna otra pregunta? Levantaron una mano, está el señor Roger Africano. Señor Roger. Bueno, el señor Roger no puede hablar, tenemos alguna otra pregunta, duda, inquietud. Pregunta, ¿cuándo empezaríamos clase con los otros instructores? Bueno, aquí está la programación, aquí ustedes la pueden ver. ¿Y cuando empecemos clase con ellos, entonces ellos se van a comunicar de la misma manera que se comunica a usted? O sea, ¿para los links de ingreso y todo eso? Igual, siempre le va a colocar, el instructor le va a colocar un anuncio que va a estar en la plataforma, algunas veces le llegará correo, otros instructores no le van a escribir como yo, le van a escribir al WhatsApp, así que usted tiene que estar muy pendiente de su correo y entrar diariamente, así sea diez minuticos, a ver qué hay en la plataforma. El instructor va a colocar su anuncio en la plataforma de cuándo se empezará o cuándo será la sesión en línea con cada instructor. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en el cronograma ya de la fase lectiva que está cargada, que a partir del 11, ¿verdad? A partir del 11 empezaremos la fase lectiva, yo explicaré la actividad de proyecto 1 hasta el 6 de mayo. Ya a partir del 6 de mayo ustedes darán clase en la actividad de proyecto 2 en la unidad 2 con el instructor Jason Contreras. A partir del 6 tendrán clase con él hasta el 31 de mayo del mismo mes y también tendrán una clase transversal. Después ustedes verán y pasarán a la tercera actividad de proyecto conmigo y después a la cuarta con el instructor Jason. Estamos a la espera de nuevos instructores y este cronograma está sujeto a algunos cambios, pero a partir del 11 nosotros vamos a empezar las clases de la etapa lectiva. Preguntas, dudas, inquietud. Chicos. ¿Preguntas, dudas o inquietud? No importa el señor, profe. ¿Cómo? Bueno, por lo que veo no hay... No hay dudas o inquietud. Entonces, considero que ya podemos dar por finalizada esta sesión en línea. Recuerden que... Recuerden que siempre tienen que mirar el cronograma, colocar al día. Y bueno, cualquiera pregunta que tengan, están los espacios de comunicación, el chat, los foros. En mi caso, el WhatsApp. Así que siempre estaré atento a sus requerimientos. Feliz tarde, feliz fin de semana y cuídense muy bien. Ya podemos salir de la sesión. Ok, profe. Que tengan buen día, compañeros. Muchas gracias. Gracias.